Amigos y amigas de Quiero, un placer estar aquí junto con Rake y Rugerkin, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí platicando contigo, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy fanatizado podría decirlo, porque recién lo hablábamos afuera del aire, dije me voy a poner en modo profesional, pero no puedo tampoco dejar pasar estar junto con una banda emblemática que ha marcado una generación y que tiene hitazos uno tras otro, nunca dieron descanso con eso, ¿no? Bueno, gracias, qué buena onda, muchas gracias. Bueno, y Ruger, que hoy venís bien acompañado. Bien, muy bien acompañado, contento con este lanzamiento de A Mi Lado, muchas gracias a la gente de Quiero, que siempre nos hace el aguante, y nada, felices, estrenamos una nueva canción con los pibes de Rake, que la verdad son unos capos, muy contentos. Bueno, cuéntame un poquito a ver cómo es la selección de artistas, me interesaría saber, porque vienen con varias colaboraciones en el caso de ustedes, y ¿es fácil elegir qué artista va a ser la próxima colaboración? ¿Es medio ahí debate? Si no, cada vez lo es menos, creo que al principio, cuando empezamos a poner pies fuera de nuestra zona de confort, era mucho más complicado porque había más incertidumbre, ¿no? Pero lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos años que hemos estado haciendo tantas colaboraciones, es que mientras haya algo de emoción de parte nuestra, ¿sabes? Sea el artista, sea la canción, sea el momento, la comunidad, o una combinación de los factores, creo que eso es excusa suficiente, ¿sabes? Y algunas canciones serán éxitos, como esta seguramente será. Sin duda. Y algunas no lo serán, pero vale la pena hacer los intentos, ¿no? Y en el caso de Rusher, pues la canción medio que hablaba por sí sola, ¿no? Ya el hecho de que esté viviendo el momento que está viviendo y que esté teniendo el éxito que está teniendo, pues es un valor agregado, pues. Pero era una canción linda y luego cuando nos conocimos a la hora de hacer el video, hubo super vibe, hubo... Por eso estamos aquí haciendo estas entrevistas juntos, ¿no? No siempre se da la disposición o las ganas de, ya sabes, porque es pasarte muchas horas trabajando arduamente. Venir a Argentina. Exacto, venir. Estar acá. Con algo de suerte tendremos la oportunidad de acompañarlo en su show, él en el nuestro. Qué lindo. Y seguir colaborando y hacer más cosas juntos, ¿no? Bueno, y a vos, imagínese, te infla el pecho, digo, a estar ahí seleccionado en una colaboración. Orgulloso, orgulloso. Es que vos sabés, ellos son unos grandes a nivel mundial y los admiro y los admiraba y los admiro muchísimo. Y compartir música con ellos es algo que nunca me hubiese imaginado y hoy, que sé, a mis padres sacan una música increíble. Vamos al detalle. ¿Cómo fue? ¿Por Instagram levantaste el teléfono? ¿Por qué antes se te levantaba el teléfono? Ahora no sé cómo fue la... No, fue una coincidencia de equipo con una canción que yo había compuesto hace como un año atrás y la tenía ahí guardadita en el cajón y justo coincidieron los equipos y a mí me encantó que ellos formen parte de la canción y cuando los conocí me encantó muchísimo más porque son gente así como lo ves transparentes y le sumaron increíblemente a la canción y creo que hablamos el mismo lenguaje en la canción de balada, de romántico y quedó increíble. Bueno, vuelta también un poco a la balada, ¿no? Después de haber estado bien movidos, que les queda bien todo, eso lo tengo que decir porque han sacado hitazos también en estos últimos años con un poco más de ritmo, más de punchy, como le decimos así, pero ahora la vuelta a la balada y hay un poquito de nostalgia, se vuelve atrás. ¿Qué pasa ahí con eso? Sí, sí. Eso siempre estuvo igual. Justamente, exacto, ¿no? Siempre, digo, con todo y que anduvimos en nuestras aventuras urbanas y que sí, experimentando nuevos ritmos y todo, que en realidad es algo que hicimos desde casi el primer día, ¿no? De repente, experimentar algunos géneros y todo, pero el mundo como baladoso nunca lo dejamos, ¿no? Siempre seguimos escribiendo canciones en ese rollo, siempre, bueno, las letras procuramos que incluso cuando fueran canciones más movidas o bailables o más punchys, ¿no? Fueran como con un lenguaje muy similar, ¿no? Entonces ahora con esa canción nos hizo mucho sentido, precisamente porque sí suena como balada, pero es con frescura, o sea, es actual, es 2022, es lo que suena ahora y creo que, este, pues, Ruchard nos hizo un gran favor de darnos una refrescada y una actualizada, ¿no? Rec, todo bien, pero ahora suenan actualizados. Hablaba de esa hoja en el cajón que estaba escrita, ¿cómo fue, digamos, a mi lado? No, es una canción que tenía guardada y que la escribí cuando vivía con los chicos de la casa, la escribí en el piso de arriba, estaba ahí con la computadora y nació así, digamos, en una madrugada de esas locas y se la mandé al Big One y le encantó. Y, bueno, la grabamos y después se sumaron los chicos, pero nació de un sentimiento genuino de un momento que yo estaba pasando, viviendo de verdad y creo que se ve reflejado en la canción. Es un pedido, o sea, creo yo, la canción, ¿no? ¿Cómo un pedido? Ah, sí, sí. Necesito, quisiera, es todo, no sé si hacia un amor, hacia qué. Claro, sí, 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 es como quisiera que estés acá conmigo. Sí, sí, señor. Esos momentos, esas noches ahí con los chicos de la casa, que por ahí, viste, nacían los momentos de inspiración y la pregunta es, ¿quedarán varias guardadas por ahí que en algún momento puedan salir más a la luz? Que sí, en esa casa hicimos muchísimas canciones entre todos, solos, solistas, lo que sea. Esa canción como que, esa casa como que marcó mucho en la vida nuestra y en la de los artistas alrededor también, porque nos conocimos mucho ahí, viste, entonces hay muchas canciones y muchas anécdotas ahí. Loquita, me encanta.